Es que, en teoría, un abogado normalmente no te da ese tipo de consejos. O sea, si tú acudes a un abogado y le dices, oye, fíjate que quiero que me asesores para una cuestión de intestado, pues el abogado me va a decir que lo que tengo que hacer, los pasos que tengo que dar. Y no es de un plazo muy corto, David. Yo sé que es un proceso más bien largo. Y que incluso, yo no sé si se sigan usando los edictos. Sí, desde luego. En el periódico, para dar un llamado a... No sé, a lo mejor tu papá tuvo más hijos. Si tuvo más hijos, esa casa se tiene que dividir entre todos los hijos, ¿cierto? Porque mi papá era muy... Pero para eso son los edictos. Eso sí no sabemos. Para eso son los edictos. Tienen hermanos. Ahí es lo que tiene que... Está en trámite todo, pero mi mamá sí dejó papeles, pero efectivamente no sabemos si tenemos hermanos. Claro. Mi padre tiene 22 años que falleció. Dice que sí dejó documentos tu mamá. ¿De qué sabes tú acerca de eso? No, absolutamente ningún documento existe ahorita, hoy en día, que demuestre que... Que esa casa está con escrituras o bajo el nombre de tu mamá. No, está intestado. Pues entonces sí hay un problema que hay que resolver. Hay un problema, pero me gustaría cambiar el enfoque. Porque por un lado, y también para el público en casa, son documentos que no acreditan el hecho de poseerlos, el hecho de tenerlos, no me acredita como propietario. Tampoco son documentos imposibles de conseguir por su parte. Son documentos que al final son públicos. Y que teniendo una asesoría adecuada, usted también los puede obtener. O sea, en el registro público de la sociedad. De la propiedad, desde luego. Digo, de la propiedad, perdón. Es correcto. Cualquiera de la sociedad. En el Archivo General de Notarías también se pueden adquirir, se pueden solicitar, se pagan los derechos pertinentes y los podemos recibir copias certificadas. De igual manera, no confundamos una factura de un auto, que el hecho de poseerla sí me acredita como propietario con ciertos requisitos de ley. Pero el hecho de tener una escritura pública respecto de un inmueble intestado, a mí no me acredita como propietario. Ni mucho menos para ir y venderla. Mucho menos para enajenarla. Es lo que no entiendes. Porque se está cometiendo un fraude. Y al final del día, si están teniendo esta asesoría y se está impulsando una venta de una casa de la cual no son propietarios, créanme que van a estar en un problema. Y le voy a decir por qué está interesado el abogado en que esta casa se venda. Porque les va a cobrar una parte proporcional y muy alta de ese inmueble. Naturalmente, van a salir dos partes afectadas en donde van a proceder en contra de ustedes legalmente porque están cometiendo un fraude. Y del abogado no van a saber más. Además, esa casa no les costó a ustedes, les costó a mi hermana. A mí tampoco te costó. Yo no sé por qué te metes. O sea, yo no sé por qué te metes. Porque yo puse... No puse una piedra, pero puse dinero. Y yo también quedé endeudada. Yo quedé endeudada. Yo quedé endeudada. En muy buen plan, yo creo que debes de trabajar mucho tu manejo de la ira. O sea, te sales de ti misma, de tus casillas, explotas y no escuchas razones. O sea, no sé si tu abogado es bueno, malo. Si te asesoró de esa manera, no es un buen abogado. Sí te puedes meter en problemas. Y entonces sí puedes ir a dar a prisión. El fraude es penado. Y pueden ir a dar a prisión. Y es lo que no queremos. O sea, si ustedes tienen un predio que pueden vender, pues que se venda. Y que se reparta como si quieran repartir. O que renuncie. Quien tenga que renunciar al bien, ¿no? Pero todo lo tienen que hacer dentro del marco de la ley. ¿De qué servirían ustedes dos? ¿De qué servirían ustedes dos? Que no. No, yo quise hablar con ustedes. O sea, lo que pasa es que ellos dos están mal informados. Ok, entonces, mira, vamos a hacer, porque ustedes no les han informado. Aparte nada más, no somos, este, digo, especialistas en leyes, tú lo acabas de decir. No, 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 pero son hermanos. Con lo que nos están, este, sugeriendo los abogados, poner más atención y demás. En lo que sí están mal informados es Shelly y Armando. Ajá. Pero, finalmente, si fuera así, obviamente sí estamos cometiendo fraude. Claro. Cosa que no es cierto. Sí, pero si están mal informados, Pero, como ellos ahorita tienen, como tienen la duda, pues, como tú dices, y en todas las leyes, papelito habla. Claro, pero por eso. O sea, si ustedes creen, o si tú crees, que ellos están mal informados, es muy simple. Infórmenles, porque si no les dicen, pues no van a saber. Ahora, ya desde hoy, lo que podemos hacer es que hay dos bandos que qué feo. Yo creo que la señora, sí, donde quiera que esté, no debe estar nada tranquila. O sea, cuatro hermanos que deberían de estar unidos o cuando menos en paz, no lo están. Pero si hay dos bandos, pues, entonces, los que se sentaron en los lados opuestos del foro, tenemos que conseguir los documentos en el registro público de la propiedad. ¿Cierto? Claro, eso ya yo lo había platicado con mi hermana, ¿no? Entonces, ahorita que están los abogados aquí, gracias por el consejo, entonces vamos a proceder como se debe, conforme a la ley. Sí, o sea, tener los documentos para que entonces ya se tengan los datos de, o sea, en qué circunstancias está el previo, ¿cierto? Claro, haciendo la denuncia del intestado, se tiene que presentar como anexo la escritura del inmueble. Evidentemente, hay secciones para no entrar en tecnicismo, sino también se hace un inventario y se hace un avalúo. Derivado de este avalúo, que lo hace un perito, un ingeniero civil o un arquitecto y determina colindancias, área, medidas, valor del inmueble, materiales con los que está construido, incluso hasta los años que tiene el inmueble de vida útil. De antigüedad, ¿no? Exacto, y de antigüedad. Se determina cuánto es a lo que equivale en dinero, en cantidades proporcionales, ya después en el juzgado y se le repartirá cada uno. Pero es importante que lleguemos a ese paso y a una junta de herederos para que podamos avanzar y caminar. De lo contrario, y si continúan con la idea de vender un inmueble que no es de ustedes y de seguir vendiendo los bienes muebles, llámese comedor, refrigerador, lavadora y cualquier otro mueble que se encuentre dentro de la casa, seguimos incurriendo en un fraude. El fraude no es vender una casa que no es nuestra, el fraude es vender cualquier cosa que forme parte de la masa hereditaria para un beneficio propio. Por un lado, por otro, me gustaría aconsejar a cualquier persona que vaya a otorgar un testamento en casa y que nos está viendo en el público, que no hagan un testamento a título universal, que hagan un testamento en legado. El legado es una forma de otorgar a otra persona el beneficio como heredero, pero a título particular. Si tengo tres bienes, va a ser un bien inmueble para cada uno. Si tengo tres bienes inmuebles o inmuebles, lo distribuyo de la manera que sea, pero a título particular, para que al final no tengamos una casa que se tenga que repartir en partes iguales. Y yo les garantizo que en cuanto sea la venta, tampoco van a poder hacer mucho con esa cantidad de dinero que les van a entregar, salvo que puedan pagar sus deudas, pero de eso a que puedan comprar o adquirir un bien inmueble igual o mayor, creo que va a ser muy complicado. Bueno, me quito ese loteo y se vende esto. Claro que sí, tienes que quitarlo. Es que es una lástima, Rocío, he estado observando a Araceli, y la veo claramente muy cerrada a la comunicación, está observando su lenguaje no verbal, en algún momento incluso estuvo abrazos cruzados. Y lo que está resaltando es un sentimiento de ambición y es lamentable porque no está dispuesta a negociar para que ese inmueble se reparta de forma equitativa. Y entonces la invitación sería, como psicólogo, que pudieran tomar una asesoría para ver qué posibilidades hay. Y como le dijo el abogado, un buen abogado trata de llevar a una familia a no pelear, a entrar a una negociación, una negociación sana que pueda favorecerlos a todos los hijos. Así es. Pues muchas gracias, David, muchas gracias, Valberto. Creo que los bienes materiales sirven a veces, pero no te dan todo en la vida y mucho menos la felicidad y la paz. Aguas con tu ira, Araceli, ojalá que acepten nuestra ayuda aquí estamos para servirles y obviamente para guiarlos. ¿Ok? Gracias.